Bienvenidos y bienvenidas al cierre de la unidad 1 del módulo 5 sobre el curso Control Difuso de la Convencionalidad, la obligación de adecuación del marco interno al internacional. Dos han sido los objetivos de este curso. Uno, identificar la obligación que tienen los Estados parte de un tratado internacional de adecuar su derecho interno al internacional como una medida para hacer efectivos los derechos y libertades internacionalmente reconocidos. Dos, ubicar de manera introductoria el papel que debe desempeñar el actor judicial en el proceso de adecuación del derecho interno al internacional. Varios han sido las premisas desde las cuales se han desarrollado el curso. El principio pacta es un ser banda, todo tratado en vigor obliga a las partes y deben ser cumplidos por ellas de buena fe. Esto es, los tratados internacionales se hicieron para cumplirse. Segundo, de acuerdo al derecho de los tratados, un Estado no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Se trata de un eximente que está excluida, que está prohibida por el propio derecho internacional, de tal forma que el derecho interno nunca puede fungir como un obstáculo para el cumplimiento de las obligaciones internacionales. Tercero, estamos hablando de una regla genérica del derecho internacional público que incluso ha sido catalogada como una regla consuetudinaria de derecho internacional. Esto supone que, no obstante, que en un tratado internacional no se reconozca de manera específica esta obligación, se entiende como una regla obligatoria derivada de la costumbre y de la práctica internacional imperante. Se trata también de una regla del derecho de los tratados en general, tan es así que se reconoce en la convención, madre en la materia, la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, la cual, como lo vimos durante el curso, lo que hace es proveer de una expresión convencional a una regla genérica del derecho internacional. Los Estados tienen la obligación de adecuar su derecho interno al internacional. Tienen la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno para hacer efectivos los derechos y libertades internacionalmente reconocidos en los tratados internacionales. El derecho internacional de los derechos humanos lo que hacen es reforzar esta obligación genérica. Se trata, por lo general, de una obligación ligada al deber de garantía de los Estados. Esto se comprueba de manera muy, muy notoria en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual, en el artículo 2, hace referencia, en el párrafo primero, a la obligación de respeto y garantía y, en el párrafo segundo, a la obligación que tienen los Estados de adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del pacto, las medidas oportunas, incluyendo la adopción de disposiciones legislativas. Dice el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Cada uno de los Estados partes en el presente pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente pacto, mientras que el párrafo segundo señala que cada Estado parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueran necesarios para ser efectivos los derechos reconocidos en el pacto. Una disposición semejante se alberga en la Convención Americana de Derechos Humanos. Primero, el artículo primero de la Convención hace referencia a la obligación de respeto y garantía y el artículo segundo hace referencia al deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Esta obligación que tienen los Estados de adecuar su derecho interno al derecho internacional supone una obligación condicionada. ¿A qué me refiero con una obligación condicionada? Se trata de una obligación que solamente surge en el supuesto de que los Estados no hayan adecuado de manera previa el derecho interno al internacional. La Convención Americana de Derechos Humanos es muy clara cuando utiliza un sí condicional. Nos dice en el artículo 2. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviese ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarios para ser efectivos tales derechos y libertades. Como vemos, la Convención Americana habla de si el ejercicio de los derechos no estuviese ya garantizado, lo que implica que si este ejercicio ya estaba garantizado a nivel interno no es necesario generar esta adecuación. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, igualmente en el artículo 2, párrafo 2, dice que cada Estado parte se compromete a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente pacto las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueran necesarios para ser efectivos los derechos reconocidos en el presente pacto y que no estuviesen ya garantizados, lo que supone, al igual que en el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, que si estos derechos ya estuviesen reconocidos a nivel interno no se generaría la obligación de generar esta adecuación. Lo cierto es que los Estados no adecúan su derecho interno al internacional de manera previa. Lo cierto es que primero asumen el compromiso internacional y con postelación es que van generando el proceso de adecuación del derecho interno al internacional. Pero se trata, como lo acabo de mencionar, de una obligación condicionada. Ahora bien, el fraseo que utilizan los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos en esta materia es la de adoptar disposiciones de derecho interno o legislativas. No dice, como se titula la unidad, adecuar el derecho interno al internacional. Sin embargo, en la práctica se ha observado que en realidad esta obligación que tienen los Estados de adoptar disposiciones de derecho interno o legislativas supone una obligación de ajustar, de adecuar el derecho interno al internacional. Los tratados ya más específicos en materia de derechos humanos tienen igualmente obligaciones más específicas y más puntuales en relación a esta obligación de adecuar el derecho interno al internacional. Creo que el ejemplo más notorio que pudimos analizar a lo largo de la semana es el relativo a la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La cual incluso llega a señalar que el principio de igualdad entre el hombre y la mujer debe tener una consagración de carácter constitucional. No solamente eso, en el artículo segundo de la Convención hace referencia a otras obligaciones de carácter legislativo, como derogar determinadas normas, aprobar otras que favorezcan justamente el objetivo, fin y propósito de la Convención, que es la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Lo mismo ocurre con las convenciones internacionales en materia de derechos humanos específicas al tema de tortura o desaparición forzada. En estos dos ámbitos, cada uno de los sistemas, tanto el interamericano como el universal, tienen un tratado internacional específico y ahí se señala igualmente no solamente la obligación genérica de adecuar el derecho interno al internacional o la obligación genérica de adoptar disposiciones de derecho interno o legislativa, sino incluso obligaciones específicas, como podría ser la tipificación del delito de tortura y desaparición forzada. Esta obligación, la de adecuar el derecho interno al internacional es una obligación de carácter integral. ¿Qué supone esto? Que todo el derecho interno, todo el derecho interno debe estar acorde con lo que establece el derecho internacional. Esto incluye desde las normas más importantes, como podrían ser las constitucionales, hasta las normas consuetudinarias, hasta el derecho, por ejemplo, en los países en los que se reconoce indígena, hasta las normas reglamentarias circulares, acuerdos de carácter administrativo. Se trata de una obligación integral en la medida en que se pretende que todo el derecho interno, todo el derecho interno, esté acorde con el derecho internacional. Adicionalmente, se trata de una obligación inmediata. Esto es, los estados a partir de que suscriben, ratifican el instrumento internacional, tienen la obligación de cumplir con esta obligación de adecuar su derecho interno al internacional. No se trata de una obligación progresiva, no se trata de una obligación paulatina, no se trata de una obligación programática que los estados pueden ir difiriendo. No, se trata de una obligación inmediata, una obligación directa que compromete a los estados a partir de que el instrumento internacional ha entrado en vigor. Ahora bien, el proceso interno de adecuación del derecho interno al internacional, cada uno de los estados lo define y lo adopta. Por eso, tanto en los artículos que leíamos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos instrumentos internacionales dicen que la obligación de adoptar se hace con arreglo a los procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente instrumento internacional. Aquí lo que se pretende es dar el margen de maniobra para que los estados hagan la definición precisa de cómo van a generar esta adecuación, este ajuste del derecho interno al derecho internacional. Se trata adicionalmente de una obligación que no admite reservas. Esto es, ningún estado puede, al momento de ratificar el instrumento internacional en materia de derechos humanos, adoptar una declaración unilateral a partir de la cual excluye el cumplimiento de esta obligación. En este sentido, se trata de una obligación absoluta, absoluta, que no acepta ningún tipo de exclusión, ningún tipo de limitante. Los estados que hayan, en su caso, establecido algún tipo de reserva a esta obligación genérica, deben estar conscientes de que se trata de una reserva nula, una reserva que carece de efectos jurídicos. Uno de los objetivos de esta obligación, como decíamos en el caso del derecho internacional de los derechos humanos, se trata de una obligación reforzada, es excluir el absurdo de que un estado justifique el incumplimiento de un tratado internacional a su propia conducta. Podrá esgrimir otras razones, dependerá de los órganos de vigilancia aceptarlas, pero nunca podrá esgrimir que su derecho interno establece una disposición contraria o en sentido diferente al de la convención. Nadie puede justificar el incumplimiento de una obligación a partir de la propia conducta. Este es un principio rector en materia del derecho que también aplica en el ámbito del derecho internacional en general y particularmente el derecho internacional de los derechos humanos. Lo ideal es que el tratado internacional sea aplicable a nivel interno de manera automática, esto es, que sea auto ejecutable. Por fortuna esto es lo que ocurre en México. Esto es, en México a partir de que un tratado internacional en materia de derechos humanos ha sido ratificado a partir del procedimiento constitucional previsto en el orden jurídico interno, este tratado es plenamente ejecutable, invocable, tiene que ser aplicado a nivel interno. A diferencia de otros países en donde esta aplicación está diferida o condicionada a leyes habilitantes que hacen posible la invocación del derecho internacional a nivel interno. Y esto ha sido muy resaltado por los comités de derechos humanos en las distintas observaciones generales que pudimos examinar a lo largo de la semana. Ustedes podrán haberse dado cuenta de cómo desde el comité de derechos humanos, el comité de derechos humanos, del niño particularmente, resaltan la pertinencia de que los instrumentos internacionales sean auto aplicativos a nivel interno. ¿Por qué? Porque esto genera la ventaja de que el derecho se va ajustando, se va adecuando en la medida en que estamos hablando de una obligación de origen internacional pero que es plenamente vinculante a nivel interno. El deber de los estados de adecuar su derecho interno supone una serie de obligaciones específicas a cargo principalmente de los poderes legislativos. Reformar la normatividad, emitir una nueva normatividad, derogar normas contrarias al derecho internacional, etcétera. Creo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho de manera muy muy clara en varios de los casos que pudimos, en los dos casos que pudimos examinar, aunque se trata de una jurisprudencia constante. La Corte ha firmado, la Corte Interamericana, en varias oportunidades, y cito, en el derecho de gentes, una norma consuetudinaria prescribe que un estado que ha celebrado un convenio internacional debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar la ejecución de las obligaciones asumidas. Esta norma aparece como válida universalmente y ha sido calificada por la jurisprudencia como un principio evidente. En este orden de ideas, la Convención Americana establece la obligación de cada estado parte de adecuar su derecho interno a las disposiciones de dicha convención para garantizar los derechos en ella consagrados. En esta cita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos podemos rescatar varios elementos. Uno, que el derecho de gentes, esto es el derecho internacional, ha creado, a partir de una práctica constante que se asume como obligatoria, una norma consuetudinaria, que puede también tener, como ya lo comentábamos, expresiones convencionales, pero en realidad se trata de una norma imperativa de derecho internacional que se deriva de una práctica constante. ¿En qué consiste esta norma? El estado que ha celebrado un convenio internacional, esto es un tratado internacional, debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar la ejecución de las obligaciones internacionales asumidas. Y de nueva cuenta aquí vemos cómo lo que mencionaba hace algunos momentos de la pertinencia de la auto ejecutividad de los tratados internacionales en materia de derechos humanos abona justamente al propósito de adecuación y de introducción del derecho internacional a nivel interno. Pero no solamente se trata de una norma consuetudinaria, se trata adicionalmente de una norma que aparece como válida universalmente. Esto es, no es una norma que solamente aplique para determinados países o en determinadas regiones. Es una norma, repito, imperativa de derecho internacional que aplica para todos los países y que incluso ha sido calificada como un principio evidente. Recordemos que dentro de las fuentes del derecho internacional está igualmente los principios del derecho. Y posteriormente la Corte Interamericana lo que hace es reforzar el sentido que se ve igualmente reforzado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando nos dice en este orden de ideas la Convención establece la obligación de cada Estado parte de adecuar su derecho interno a las disposiciones de dicha Convención. Esto es, se trata de una obligación que es subrayada, pero que en realidad supone una obligación preexistente. Ahora bien, ya en concreto, respecto de las obligaciones que tiene el Poder Legislativo, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido igualmente en su jurisprudencia constante que a la luz del artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, tal adecuación implica la adopción de medidas en dos vertientes. Uno, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención. Y dos, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. Dice la Corte, es necesario reafirmar que la obligación de la primera vertiente, esto es la supresión de normas, solo se satisface cuando efectivamente se realiza la reforma. Hasta aquí el fin de la cita. Como podemos ver de la cita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que plantea la Corte es que, por un lado, el Estado debe adoptar una función, podríamos así calificarla, de legislador negativo. Esto es, debe suprimir, debe derogar, debe abolir todas aquellas normas o prácticas que sean contrarias a lo establecido en la Convención. Pero también debe adoptar una posición, digamos, de legislador positivo a partir de la expedición de nuevas normas y a partir del desarrollo de nuevas prácticas conducentes a garantizar la efectividad de las normas y libertades reconocidas en la propia Convención. Se trata, por consiguiente, de una obligación dual. Por un lado, suprimir y por otro lado, aprobar. Para algunos autores, esta actividad de adecuación del derecho interno al internacional debería hacerse previamente a la ratificación del Tratado Internacional. Esto es, desde el momento en el que el Estado desea ratificar un Tratado Internacional, hay quien ha planteado la idea de que estos tratados internacionales se sometan a un control previo de constitucionalidad, o incluso hay quien ha planteado la idea de que todo el derecho interno se someta a una especie de escrutinio, a una especie de control de convencionalidad antes de su ratificación, como una medida preventiva para evitar las posteriores contradicciones que puedan existir. Sin embargo, esta idea tiene dificultades muy prácticas. Pensemos igualmente en lo que ocurre a nivel interno cuando se modifica, por ejemplo, la Constitución o cuando se modifica una nueva legislación. Lo cierto es que en estos supuestos se adopta una regla genérica que, palabras más, palabras menos, señala, se derogan todas las disposiciones que se oponen al presente decreto. Esto es, no es que previamente a la adopción de una reforma constitucional se haga un escaneo de todo el orden jurídico interno para ver qué normas son contrarias a la nueva norma constitucional. Lo cierto es que se adopta la nueva norma constitucional y posteriormente viene, digamos, la aplicación concreta del dispositivo constitucional y la expulsión o invalidación de las normas contrarias al nuevo dispositivo constitucional. El objetivo primario de la obligación que tienen los Estados de adecuar su derecho interno al internacional es hacer efectivos los derechos y libertades internacionalmente reconocidos. Repito, hacer efectivos. Se trata de una medida, una medida entre varias que deben adoptar los Estados para garantizar la efectividad de los derechos y libertades internacionalmente reconocidos. ¿Qué supone la efectividad? Bueno, que los derechos se vivan en realidad, se materialicen en la práctica y no solamente en la abstracción legislativa que supone una consagración formal, pero no una vivencia existencial. Otro objetivo fundamental de esta obligación es evitar las contradicciones entre el derecho interno y el derecho internacional, lo cual, además de debilitar la eficacia misma de los derechos y libertades internacionalmente reconocidos, ponen un dilema al operador jurídico, especialmente al judicial, respecto de qué derecho aplicar, el interno o aquel que es de origen internacional. Por eso, veíamos en el caso al Monacida Arellano versus Chile, como la Corte Interamericana señalaba, y cito, que la descrita obligación legislativa del artículo 2 de la Convención tiene también la finalidad de facilitar la función del Poder Judicial de tal forma que el aplicador de la ley tenga una opción clara, opción clara, de cómo resolver un caso particular. Esto es, fin de la cita, esto es, se trata de que la adecuación lubrique el proceso de decisión y decantación particular que hace el actor judicial en un caso concreto respecto de la norma aplicable y de esta forma, como dice la Corte Interamericana, el actor judicial tenga una opción clara de cómo resolver un caso particular y no tenga el dilema de enfrentarse ante o la aplicación del derecho interno o la aplicación del derecho de origen internacional. Ahora bien, cuando digo derecho de origen internacional es importante tener presente algo que seguramente se ha visto a lo largo del curso y que lo tratamos de enfatizar en la semana. Se trata de un derecho, ciertamente, de origen internacional, pero que pasa a ser parte, componente del derecho y del régimen jurídico interno a través de los propios procedimientos que el Estado establece para la adopción del derecho internacional. Esto es, un tratado internacional, una vez que ha sido ratificado por un Estado, forma parte del régimen jurídico interno. Por eso la importancia de que estos tratados internacionales, a nivel interno, se consagren como instrumentos auto-ejecutables, auto-aplicables. Esta división entre derecho interno y derecho internacional en realidad es un tanto artificial, puede servir para efectos pedagógicos, para efectos académicos, pero lo cierto es que un tratado internacional, una vez que ha sido ratificado, pasa a formar parte del derecho interno. De tal suerte que el dilema no será, como lo acababa de frasear, respecto de qué norma aplicar la de derecho interno o la de derecho internacional, sino más bien el dilema será, qué norma aplicar, y creo que aquí ya no será sobre derecho interno o derecho internacional, sino a partir de otras premisas, como podría ser el principio pro persona tendiente a favorecer la aplicación de la norma más favorable o más garantista a los derechos de la persona. Lo ideal es que exista una armonización entre el derecho interno y el internacional. Sin embargo, esto no se presenta en la práctica. En la mayoría de los casos, dicha armonización no se actualiza. Lo anterior dificulta e incluso puede llegar en determinados casos a imposibilitar el cumplimiento de los compromisos internacionales. En el caso contra Bulgaria, que examinamos en la semana, resuelto por el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, pudimos ver cómo en efecto había una aplicación, podemos decir, racionalmente efectiva del derecho interno, entre comillas, pero en incumplimiento del estándar internacional. Esto es, en el caso de violencia sexual que examinamos en la semana, no hubo impunidad. El Estado búlgaro aplicó la norma, sancionó al responsable, sin embargo, la sanción legal establecida era una sanción que no se comprometía con los estándares internacionales, que no honraba el estándar internacional de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Por eso, en ese caso, podemos identificar cómo varias de las recomendaciones adoptadas por el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer tenían un sentido de carácter legislativo. Estas recomendaciones, no en lo individual, a favor de la víctima, sino en lo general, como una medida de reparación tendiente a evitar la reproducción de las prácticas violentatorias de los derechos humanos. Dice el Comité CEDAW, en su resolución, recomienda derogar el artículo 158 del Código Penal, por ejemplo, tipificar de conformidad con las normas internacionales los delitos vinculados con la violencia sexual, modificar la ley de asistencia jurídica, modificar la legislación penal para garantizar una protección eficaz y así sucesivamente. En ese caso, pudimos percatarnos de las dificultades que supone, e incluso las imposibilidades que supone, en casos concretos, para el actor judicial suplir las limitaciones establecidas por el derecho interno. Pero bueno, de cara a esa falta de armonización entre el derecho interno y el internacional, la pregunta que surge en un escenario de esa naturaleza es ¿qué hacer para evitar la responsabilidad internacional del Estado? De manera más puntual, ¿qué debe hacer el actor judicial para evitar la responsabilidad del Estado ante la omisión del poder legislativo? Tanto el caso Almonacida Arellano como el caso Rosendo Radilla, entre otros que ha resuelto la Corte Interamericana, nos provee de múltiples pistas. Lo primero que se tiene que hacer por parte del actor judicial en un escenario de esa naturaleza es despojar de efectos jurídicos a la norma contraria a el instrumento internacional en materia de derechos humanos. En el caso Almonacida Arellano, dice la Corte Interamericana, la cito, leyes de amnistía con las características discritas conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana e indudablemente afectan derechos consagrados en ello. Ello constituye per se una violación de la Convención y genera responsabilidad internacional del Estado. En consecuencia, dada su naturaleza, el Decreto Ley Nº 2.191 carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen este caso, ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puede tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados. en la Convención Americana acontecidos en Chile. Claramente, fin de la cita, aquí la Corte Interamericana sostiene que una ley que atenta contra la letra y el espíritu de la Convención Americana carece de efectos jurídicos. La siguiente consecuencia que esto supone para el actor judicial, para el operador, la operadora jurídica, es abstenerse de aplicar la norma contraria al derecho internacional. Nos dice, igualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los dos casos examinados, tanto al Monacida, Arellano, como Rosentor Radilla, pero reitero, estos son ejemplos de una jurisprudencia constante y reiterada, dice la Corte Interamericana. El judicial permanece vinculado al deber de garantía establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana y, consecuentemente, debe abstenerse de aplicar cualquier normativa contraria a ella. Vemos, fin de la cita, por consiguiente, dos obligaciones o dos acciones que tiene que desarrollar el actor judicial. Una, despojar defectos jurídicos a la ley que atenta contra la letra y el espíritu de la Convención y, dos, abstenerse de aplicar esta norma contraria al derecho internacional. Tercer elemento que tiene que desarrollar el actor judicial, de acuerdo a los casos que hemos examinado, es no prestar atención a la forma en que se aprobó dicha ley, sino a la ratio leyes, esto es, al contenido de la legislación. El procedimiento interno de adopción de esa ley pudo haber sido impecable, incluso ha habido leyes que han sido ratificadas popularmente, pienso, en Uruguay, donde la ley de amnistía fue ratificada por el pueblo a través de una consulta mediante un referéndum, pero eso es irrelevante para el derecho internacional. Lo que se tiene que examinar exclusivamente es el contenido de la norma que es contraria al instrumento internacional para despojarla de sus efectos jurídicos y para abstenerse de su aplicación. En el caso, al moracido arellano, justamente veíamos como la Corte Interamericana sostuvo lo siguiente. Por otro lado, si bien la Corte nota que el Decreto Ley Nº 2.191 otorga básicamente una autoamnistía, puesto que fue emitido por el propio régimen militar para sustraer de la acción de la justicia principalmente sus propios crímenes, recalca que un Estado viola la Convención Americana cuando dicta disposiciones que no están en conformidad con las obligaciones dentro de la misma. El hecho de que estas normas se hayan adoptado de acuerdo con el ordenamiento jurídico interno o contra él es indiferente para estos efectos. En suma, esta Corte, más que al proceso de adopción y a la autoridad que emitió el Decreto Ley Nº 2.191, atiende a su ratio lequis, amnistiar los graves hechos delictivos contra el derecho internacional cometidos por el régimen militar. Fin de la cita. Como se nota de esta referencia, lo importante no es quién dictó la norma, lo importante no es cómo es que se dictó esa norma, cómo es que se aprobó esa norma, sino lo determinante es el contenido de esta norma y su conformidad con las obligaciones internacionalmente establecidas. Esto es, la ratio leyes, la razón y el contenido de la ley. Otra obligación fundamental del actor judicial es mantener un criterio consistente. En el caso Almonacida Arellano, de nueva cuenta, y perdón la referencia constante, pero fue el que examinamos durante la semana, claramente la Corte Interamericana establece que el Estado tiene la obligación de adecuar y suprimir los efectos de la ley de amnistía independientemente de los criterios favorecedores que de manera incipiente se estaban adoptando en el Estado chileno por una razón importante, porque el criterio de las Cortes Internas puede cambiar. Es, digamos, no definitorio, mientras que una ley tiene una mayor permanencia, un criterio judicial no necesariamente. Lo cierto, creo yo, que se deriva de esta afirmación de la Corte Interamericana es que el actor judicial debe mantener un criterio consistente, favorecedor de los contenidos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora bien, esta función del actor judicial, relevante en el proceso de adecuación del derecho interno al internacional, se deriva de las otras medidas que tiene la obligación el Estado de adoptar, así como de la obligación de garantía. Vuelvo a citar el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Dice el artículo 2, si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarios para ser efectivos tales derechos y libertades. Fin de la cita del artículo. El actor judicial, por consiguiente, está llamado a adoptar esas medidas de otro carácter a que hace referencia el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Medidas de otro carácter, que pueden ser las judiciales, las jurisprudenciales, necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades internacionalmente reconocidos. Como pudimos ver a lo largo de la semana, los instrumentos internacionales dejan abierta la puerta para que además de las medidas legislativas, que son importantísimas, fundamentales, se adopten medidas de otro carácter, esto es, de otra naturaleza, para hacer efectivos los derechos y libertades. Y dentro de esas medidas de otra naturaleza o de otro carácter, están o deben estar las medidas judiciales. En escenarios en los que el actor legislativo ha incumplido con su obligación primaria, el rol del actor judicial se potencia. Podríamos incluso señalar en este sentido que estamos hablando de un rol subsidiario o complementario que cumple con la omisión, digamos, o repara la omisión del poder legislativo. De nueva cuenta, en la jurisprudencia constante, la Corte Interamericana ha señalado, cuando el legislativo falla en su tarea de suprimir y o no adoptar leyes contrarias a la Convención Americana, el judicial permanece vinculado al deber de garantía, establecido en el artículo 1.1 de la misma Convención, y, consecuentemente, debe abstenerse de aplicar cualquier norma contraria a ella. El cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del Estado de una ley violatoria de la Convención produce responsabilidad internacional del Estado, y es un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado recogido en el derecho internacional de los derechos humanos en el sentido de que todo Estado es internacionalmente responsable por actos u omisiones de cualesquiera de sus poderes u órganos en violación de los derechos internacionalmente consagrados, según el artículo 1.1 de la Convención Americana. Fin de la cita. Como se aprecia claramente, todos los poderes, todos los órganos pueden generar una responsabilidad internacional. Por consiguiente, dicho de otra forma, todos los poderes u órganos de un Estado pueden evitar el establecimiento de una responsabilidad internacional. El Poder Judicial también está vinculado, derivado del deber de garantía genérico de los Estados de proteger los derechos humanos reconocidos internacionalmente, y, por consiguiente, debe abstenerse de aplicar cualquier normativa que sea contraria a lo establecido en un tratado internacional. Adicionalmente, la Corte Interamericana ha sostenido lo siguiente. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a volar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que él mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. Fin de la cita. Como se aprecia de esta referencia, ciertamente, los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico y dentro de estas disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico se encuentran los instrumentos internacionales de derechos humanos los cuales los jueces y tribunales tienen la obligación de aplicar. Ahora bien, como parte del aparato estatal, las autoridades judiciales están obligadas como ya lo mencionábamos a desproveer de efectos jurídicos a todas aquellas normas que sean contrarias a los instrumentos internacionales de derechos humanos. ¿En función de qué? En función de que tienen la obligación de velar porque los efectos de la Convención se materialicen de manera real, de manera efectiva. Ahora bien, la Corte, en la cita que acabamos de hacer referencia, dice algo muy muy importante, no solamente se le tiene que prestar atención a lo que dice el instrumento internacional, el tratado internacional, sino también a la interpretación que sobre el instrumento internacional ha desarrollado, en este caso, la Corte Interamericana. Sin embargo, esta afirmación es aplicable igualmente al resto de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Esto es, cuando una autoridad judicial aplica otro tratado internacional, pensemos en alguno del Sistema Universal de Derechos Humanos, como podría ser el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la autoridad judicial tiene que prestarle atención a lo que sobre dicho pacto ha mencionado, ha interpretado, ha decantado su órgano de vigilancia, su órgano de supervisión, el Comité de Derechos Humanos. Lo mismo en relación, por ejemplo, a la Convención Internacional para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En este supuesto se tiene que prestar atención no solamente al contenido del Tratado Internacional, sino también a la interpretación que sobre este Tratado Internacional ha desarrollado, en este caso concreto, el Comité contra la Tortura. Otra consecuencia importante derivado, digamos, de esta obligación de adoptar medidas de otro carácter en el ámbito de la obligación genérica de adecuar el derecho interno al internacional, es que la autoridad judicial debe adoptar una interpretación que evite las contradicciones, las antinomias entre lo que establece el derecho interno y el derecho internacional. Esto está muy claro en el caso Rosendo Radilla. En el caso Rosendo Radilla, en las partes que pudimos leer a lo largo de la semana, la Corte concluye, por ejemplo, que el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que como se sabe regula a la jurisdicción militar, dice la Corte, no es contraria a los contenidos de la Convención Americana, pero sí obliga al intérprete judicial a desentrañar el significado del artículo 13 de conformidad con los principios convencionales del artículo 8.1 de la Convención Americana y demás normas pertinentes. Dice, para no recordarlo de memoria, dice la Corte Interamericana, para este tribunal, no sólo la supresión o expedición de las normas en el derecho interno garantizan los derechos en la Convención Americana, de conformidad a la obligación comprendida en el artículo 2 de dicho instrumento. También se requiere el desarrollo de prácticas estatales conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagrados en la misma. En consecuencia, la existencia de una norma no garantiza por sí misma que su aplicación sea adecuada. Es necesario que la aplicación de las normas o su interpretación en tanto prácticas jurisdiccionales y manifestación del orden público estatal se encuentren ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 2 de la Convención. En términos prácticos, la interpretación del artículo 13 de la Constitución Política Mexicana debe ser coherente con los principios convencionales y constitucionales de debido proceso y acceso a la justicia contenidos en el artículo 8.1 de la Convención Americana y las normas pertinentes de la Constitución Mexicana. Fin de la cita. Esto supone, por consiguiente, que en la obligación genérica de adecuar el derecho interno al derecho internacional se tiene que desarrollar una práctica estatal y particularmente una práctica judicial conducente a la efectiva observancia de los derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales. La adecuación del derecho interno al internacional no solamente implica una función de legislativo respecto de las normas que puede drogar o las normas que tiene la obligación de expedir sino también una obligación por parte del poder judicial que favorezca interpretaciones y decantaciones de sentido que sean compatibles con los compromisos internacionales. Recordemos que el derecho no solamente se adecua a partir de lo que dice el legislador sino fundamentalmente también a partir de lo que dice la autoridad judicial. El derecho también es lo que los jueces y las juezas dicen que es y esto supone por consiguiente adoptar una práctica consistente que evite las contradicciones entre el derecho internacional y el derecho interno y que potencie la efectividad de las normas y libertades reconocidas internacionalmente a nivel interno. Ahora bien esta interpretación ciertamente será posible en algunos casos será imposible en otros por ejemplo como veíamos en la semana cuando la obligación consiste en tipificar como delito una conducta determinada pues ahí el actor judicial no tiene márgenes de maniobra derivado del principio de legalidad estricta y tipicidad. Habrá ocasiones en las que ciertamente no hay otra opción más que modificar el orden jurídico interno y así lo vemos en el caso Rosendo Radilla cuando la Corte Interamericana hace referencia al tema del control de la convencionalidad pero en relación a la interpretación del artículo 13 constitucional pero no en relación a las deficiencias vinculadas a la tipificación del delito de desaparición forzada en México particularmente a nivel federal que fue el que examinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos ahí no habla de control de la convencionalidad a cargo de las autoridades judiciales porque no cabe el control de la convencionalidad ahí no hay otro remedio más que el de que se emita la legislación correspondiente de conformidad a lo establecido por el derecho internacional de los derechos humanos particularmente la convención americana interamericana sobre desaparición forzada de personas y la convención internacional sobre desaparición forzada de personas sin embargo esos digamos son escenarios muy muy puntuales lo cierto es que el actor judicial tiene una función fundamental que desarrollar en este proceso de adecuación del derecho interno al internacional ciertamente la obligación primaria recae en el poder legislativo pero la obligación subsidiaria recae en el poder judicial se trata de la adopción de una medida de otro carácter de otra naturaleza que abona a la efectividad de los derechos y libertades reconocidos internacionalmente y favorece el cumplimiento de las obligaciones internacionales del estado garantizando la observancia de los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales a nivel interno siendo así concluye la sesión de clausura espero que los contenidos hayan sido de utilidad esta unidad al ser la primera de un módulo en realidad supone un abre bocas para temas que ustedes estarán examinando a lo largo de estas próximas semanas y bueno esperaría yo que se hayan cumplido los objetivos del curso por su atención muchas gracias gracias Gracias.